Hemos tenido una semana muy interesante. Salimos el martes, Luigi y yo, para Bolivia, un país como todos los países en Latinoamérica o algunos que están viviendo momentos en sus políticas, que mueven los comentarios para un lado y los comentarios para otro. Están bajo mucha presión y en el mes de febrero, finales de febrero que estuve allí, me buscaron dos alianzas de pastores. Una de un puerto que se llama Puerto Quijarro. Ese puerto es frontera con el Brasil y está más o menos a unos 700 kilómetros de la ciudad principal cerca, que se llama Santa Cruz de la Sierra, posiblemente junto a la capital La Paz, la ciudad más importante en el desarrollo económico, político, social de Bolivia. y también me hablaron los pastores de la Alianza de Pastores de Santa Cruz, de la Sierra. Y ellos tenían esta semana dos actividades importantes, como son la marcha para Jesús. Entonces, querían invitarme para ver si era posible para mí ir. Yo pregunté las distancias para saber a dónde va uno y a pesar de que me dijeron que posiblemente serían unas nueve horas o diez horas de carro para llegar hasta Puerto Quijarro, pues sentí la aprobación del cielo. Así que nos decidimos a ir. El martes llegamos pasadas las diez de la noche, son vuelos muy largos, hay que cubrir muchos kilómetros, muchas millas. Y al día siguiente nos fuimos hacia el puerto Quijarro en un viaje de nueve horas de carro. Es una zona muy plana, pero llena de agricultura y ganadería. Pero al llegar a la ciudad nos dimos cuenta que estaba totalmente envuelta en humo y nos percatamos de que por 60 días no ha llovido ahí o no había llovido ahí y que ellos están bajo el territorio que se conoce como la Amazonía. La Amazonía está presente en Brasil, está presente en Paraguay, en Colombia, etcétera. Es un vasto territorio. Y el asunto es que por situaciones diversas se encendieron o se dieron incendios forestales que están consumiendo miles de hectáreas. Y no debo decir mucho, porque no es ni para su interés, sólo es para el mío, para orar. Pero hay toda una trama demoníaca para quemar esos terrenos y usarlos para lo que no se debe. Entonces, posiblemente la voluntad política de frenar todo no se da como se debiera dar. Y ese humo está envolviendo prácticamente Suramérica y, según nos reportaron, está llegando hasta Guatemala. Así como ustedes saben que el polvo del desierto del Sahara a veces llega hasta América, entonces está afectando animales que mueren, cantidad de animales, la fauna, la agricultura. Y eso era algo impresionante. Tanto así que el domingo pasado tenían una maratónica, una maratón internacional de correr, donde viene gente de todos los países y la tuvieron que suspender por asuntos de salud, por el humo. La ciudad también está enclavada en una zona caliente y eso lo hace un poco más complicado. Entonces, la marcha para Jesús sería el 12 en Puerto Quijarro y el 14 ayer en Santa Cruz de la Sierra. Yo no quería dejar de estar hoy en mi país por las razones que yo tengo y por las razones que usted tiene. Entonces, para eso había que cambiar la fecha de la marcha para Jesús, del 13 al 12, para que pudiéramos tener el espacio de tiempo para ir y volver y regresar al país. Entonces, tuvimos la gran bendición y la gracia de Dios de que el alcalde de la región y el consejo municipal, por causa de nuestra visita, sesionó y determinó que a partir de esta semana que pasó, a partir de este año, el 12 de septiembre de todos los años por venir, se realizará la marcha para Jesús por decreto en la ciudad. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esa ciudad es fronteriza con una ciudad brasilera que se llama Corumbá. Y entonces tuvimos un encuentro con pastores y vinieron de muchos lugares, de puertos cercanos y del Brasil. Entonces, tuvimos una mañana muy poderosa. Luego se realizó la marcha para Jesús y cerramos en una cancha, que es como la cancha de la frontera. Y fue muy interesante porque había muchísima gente. Y pues yo sentí que no debía estar en la parte de arriba, sino abajo, en la cancha, cerca de la gente. Y se soltó algo bien poderoso, bien tremendo allí. Ungimos la cancha o la ciudad, la declaramos bajo la bendición de Dios. Pero luego se soltó algo en la atmósfera. Si usted hubiera estado ahí, es muy difícil de describir. Es cuando hay un momento en que el predicador que se mueve en las cosas del espíritu lo capta. Es un momento en donde es como que Dios pone un círculo de fuego alrededor de esa gente. Y todo lo que hay más allá sigue su rutina. Pero la gente que está en medio de ese círculo de fuego empieza a recibir la bendición de Dios. Y a quebrantarse y a llorar y niños y adultos y grandes, aleluya. Y entonces era necesario hacer un llamado y terminamos con la gente tirada en el suelo, en la cancha de fútbol llena de polvo y lleno de aceite. Porque yo había derramado todo el aceite por ahí. Y fue una bendición muy grande. Me entregaron una llave, los pastores, simbólicamente, la llave de la ciudad. Y con esa llave y la que llevamos nosotros, oramos para que los cielos se abrieran. Y para que la lluvia comenzara a venir. ¿Cuánto dicen amén? 60 días sin llover, incendios forestales, el humo por todas partes. Y comenzamos a creer. Y hay momentos en donde usted y yo nos comprometemos delante de la gente. O comprometemos en algún sentido a Dios, pero tenemos que decirlo. En el momento en que yo digo, vamos a orar para que la lluvia venga. Todos los creyentes me apoyan, pero todos los incrédulos están empezando a esperar que no llueva para decir, ve, esta gente miente, esta gente. Pero yo mismo aclaré que a lo largo de los años de servir a Dios, hay cosas que en mí están intactas. Como yo sé que hay cosas que en usted están intactas. Cuando yo veo gente batallando en una y otra cosa, en la que otros somos vencedores, yo sé que en usted no está intacto, está quebrado. Y usted necesita o liberación o sanidad interior o reconstrucción espiritual, pero usted no puede ir caminando por la vida con tanto tropiezo y con tanto tumbo. Hasta que usted se pare firme y que su vida sea una constante, entonces usted podrá hablar de victoria y podrá hablar de que usted puede bendecir a otro ahí donde usted tiene victoria. Pero hay gente que usted y yo vemos y son de una sola pieza en algunas cosas. Es como que ahí Dios les ha dado gracia, favor y victoria. Y yo no sé qué pensarán los demás cuando no llueve. No sé qué orarán o cómo orarán, pero yo estoy totalmente seguro que si yo puedo orar, la lluvia vendrá. Es una gracia y es un favor de Dios del que yo tengo una convicción. Como yo le explicaba a usted hace unas semanas, una promesa que Dios me dio fue de que orara por la gente que está con enfermedades terminales en sus últimos momentos. Dios, excepcionalmente Dios es el que determina quién vive y cuánto vive y quién se va y quién no se va. Pero es mi deber saber que cuando hay situaciones así, yo puedo orar y yo tengo la fe. No si usted va. Si usted va me parece muy bien, pero yo sé que si yo voy, el tipo no se muere. Porque es una promesa de Dios. Y si alguien se muere, yo no soy el que da la vida, es Dios. Pero en mí está intacta la fe para creer que Dios puede sanar a un canceroso si yo le logro llegar a poner las manos y soltarle una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que me atrevo a ir a orar. Hay gente que no se atreve a ir a orar porque más bien piensa que si oran, nada menos se le muere el paciente. Su mala fe los mata. En que asunto de cosas naturales, yo creo. Porque me tocó comenzar el ministerio en la zona bananera, donde llueve todos los días. Y para poder hacer campañas en plazas y en lotes baldíos, usted tenía que detener la lluvia, si no, no se podía hacer nada. Y era una constante pararse medio lote, media plaza y ordenarle a la lluvia, detenerse e irse para otro lado. Y si quería volviera, pero a las cuatro horas. Y empezamos a ver a Dios y nos dimos cuenta que lo mismo que Dios hizo con Elías lo podía hacer con nosotros. Hoy no creo que sea algo solamente mío. Yo creo que es parte de la operación de Dios en un ministerio de un profeta maduro. Es una unción en el ministerio de los profetas. No critico al pastor que no cree o al apóstol que no cree o al evangelista que no cree. Yo estoy seguro que el profeta formado, madurado por Dios, sabe que sobre él tiene que estar operando la unción de Elías. Y la unción de Elías es para cerrar los cielos o para abrir los cielos. La unción en Elías y en los Elías de hoy debe ser para resucitar a los muertos y para hacer que el corazón de los padres venga a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No es solamente el deseo de enseñar algo bonito por la familia en la iglesia, sino que es nuestro deber y la unción está o parte de la unción es esa, es convocar a las familias, llamar a los padres, llamar a los hijos para que vuelvan a juntarse. Eso dijo el Señor cuando habló de Juan el Bautista y este niño vendrá en el mismo poder y espíritu de Elías y hará tornar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Es una unción, tiene que estar en ti y tiene que estar tan fuerte la convicción que tú sabes. Entonces, cuando uno sabe que sabe, usted se atreve públicamente a hacer una oración y entonces usted entiende que Dios lo envía a un territorio, a una ciudad o a una nación con un propósito profético muy importante y por eso entonces nos atrevimos a orar y a ordenar que la lluvia viniera después de 60 días de no llover y el humo metido en todos los pueblos de la región matando animales, destruyendo todo. Aleluya. Y Dios no tardó en responder ¿cuántos dicen amén? Y entonces pusimos en Facebook y en todo lo que mandamos a muchos de ustedes todo lo que pasó. Ahorita me escribieron los hermanos de que todavía continúan los aguaceros por todos los pueblos alabado sea el nombre de Dios y había que estar ayer ahí en Santa Cruz de la Sierra donde los carros lo tomamos en video los carros eso que les llega el agua hasta la altura de la llanta un aguacero desde las 4 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde en donde el pastor con el que estábamos almorzando dice necesitamos orarle al Señor para que se vaya la lluvia para poder hacer la marcha para Jesús porque la gente está preguntando y Él dijo así es la gente cuando había humo sobre la ciudad a un centro de operaciones lo que hacían era preguntar que si por el humo iba a haber marcha para Jesús ahora la pregunta de los vagos cristianos es si por la lluvia va a haber marcha para Jesús no tienen el impulso de llevarse una capa un paraguas y decir yo voy a marchar para darle la gloria a Dios porque Dios cambió nuestro lamento en baile porque Dios rompió con algo que estaba afectando la nación aleluya y no solamente el agua vino para Santa Cruz de la Sierra no solamente vino para este puerto que Quijarro y los otros lugares sino que ayer mismo anunciaron y lo tengo ahí en el en el Facebook de que en Mato Grosso que es la el estado de Brasil que hace frontera con este país anunciaron peligro de tormenta en 41 ciudades ¿cuánto dicen gloria a Dios? y entonces el asunto no es solo ver los cambios me escribía una joven de la iglesia que emocionante debe ser que Dios lo use a uno así no solo emocionante pero es tiene que ser muy humillante no en el sentido de humillar a alguien sino tiene que ser para ti mantener una actitud muy humilde porque tú sabes y yo sé que con hacer una oración usted no va a detener la lluvia es Dios el que lo hace cuando él se decide respaldar y apoyar una oración tuya y de un pueblo que creyó que Dios lo podía cambiar todo alabado sea Dios en cosa de minutos la atmósfera se limpió en cosa de minutos aleluya volvieron las aguas y está lloviendo y va a seguir lloviendo y lo más tremendo es que había habido un consejo de gobierno el día anterior para comunicarle a la gente cosas de políticos de ellos allá yo no me meto con eso para comunicarle a la gente que ellos iban a tratar de gobernar desde ahí porque tienen sus luchas con las ciudades porque la lluvia iba a venir hasta noviembre y Dios dijo hasta noviembre no la lluvia va a venir esta madrugada porque mis siervos han orado y la lluvia vino y la lluvia está ahí y entonces saliendo del restaurante ellos me volvieron a ver a mí y dicen hay que orarle a Dios para que se pare la lluvia porque no oran ellos porque tengo que ser yo pero yo sé que tengo que ser yo porque si no sigue lloviendo porque la fe está intacta diga el que está a su lado la fe está intacta dile tú tienes que buscar en tu corazón que cosas están intactas porque ahí es donde está la unción ahí es donde está tu poder y tienes que buscar las cosas que están quebrantadas las cosas que están resquebrajadas las cosas que dentro de ti no pueden ser de bendición para los demás porque ahí es donde hay que mejorar cuanto dicen aleluya y entonces oramos una oración sencilla dijimos señor necesitamos que la lluvia se vaya para que se haga la marcha para Jesús y en cinco minutos después la lluvia se fue y celebramos una marcha para Jesús multitudinaria algo poderoso pero también tienes que entender que Dios no te lleva solo para que venga la lluvia o se vaya sino que como profetas de Dios hay que entender todo el entorno profético que hay es que Dios le está diciendo a un pueblo que ha pasado por tormentas y por luchas políticas muy violentas en donde como muchos pueblos de nuestro nuestro latinoamérica ya no hay confianza en la justicia no hay confianza en los gobiernos no hay confianza en las palabras que dan hombres de estado porque porque ha sido una de años de años de años de mentir y engañar unos quizás otros no entonces Dios le está anunciando a esta nación que esta lluvia de estos días son la pequeña nube que Elías tomó por señal para decir dile al gobernante principal dile a Gap que prepare sus carros que prepare sus caballos porque la lluvia viene porque señal hay y anoche se soltó algo poderoso en esa marcha para Jesús en donde profetizamos una transformación un cambio y yo les dije porque a veces la gente espera que el profeta diga todo lo que sabe y todo lo que piensa que va a suceder para usarlo mal por lo tanto yo me he cuidado a lo largo de los años de no decir cosas que no debo decir pero digo las que debo decir y dentro de las que debo decir dije una y dije que la palabra profética viene de un texto hebreo que es la palabra Dabar la palabra Dabar significa palabra profética pero que usted tiene que entender y yo que esa palabra cuando sale de la boca de Dios lleva adentro un paquete es como un programa de eventos que sin duda van a suceder a lo largo de los meses para que todo lo que Dios dijo se cumpla entonces cuando se suelta una palabra como ayer y se le dice a una nación que el Espíritu Santo ha comenzado una temporada de transformación sobre su tierra eso significa que Dios puede quitar o poner que Dios puede levantar o quitar que Dios puede moverse en la manera que sea porque el decir esa palabra lleva adentro de ella el poder para producir todo lo que tiene que pasar para que entonces al final de la misma el pueblo esté en un avivamiento para la gloria de su nombre y eso es lo que pasa con nuestro país nuestro país no escapa las gentes piensan que que porque un gobierno es de izquierda nos va a ir mal y si es de derecha nos va a ir mal o bien y si es de centro nos irá mejor si es de arriba o si es de abajo o si es de atrás o si es de adelante sin entender que a nosotros nos irá bien en todo tiempo si Jehová es nuestro Dios y Jehová es el Dios de nuestra nación él controlará a Faraón o controlará al César Romano o controlará al Nabucodonosor y si tiene que cambiarle la mente y ponerlo a comer pasto como un buey para que el hombre entienda que quien gobierna es el cielo y que Jehová gobierna lo hará en esta nación lo hará en otra por eso a lo largo de los años cuando hemos ido a tantos países tantas veces yo dije en Honduras yo he venido a su país 141 veces la vez que fui ahora esta semana hace 15 días fue mi vez número 141 no hay otro predicador ajeno a ellos que conozca esa nación como yo y yo he estado presente en el gobierno de 7 personas distintas de izquierda de derecha por golpe de estado por votaciones por fraude narco estado todo lo que usted quiera y Honduras está hoy como la nación que vaya más allá del 50% de su población cristiana significa que en medio de todo lo que hacen los hombres con sus este ideas filosofías y políticas a Dios no lo detiene nadie cuando él tiene un plan sobre una nación y yo aprovecho para decirle al diablo que esta nación solo le pertenece a Jesucristo que Costa Rica no se rinde a sus pies ni a los pies de los ídolos ni a los pies de los intentos diabólicos porque ahora en Limón metió en una fiesta de para de respeto hacia la población afro ¿verdad? descendiente ya metieron imágenes de faraones y cosas que nada tiene que ver con el desarrollo de Limón siempre intentando controlar trabajar la mente el corazón de gobernantes o de quienes tengan que tomar decisiones por eso aquí hoy nosotros decimos la decisión ya está tomada Jesucristo es el Señor de Costa Rica Jesucristo es el amo el dueño el Rey el soberano absoluto la máxima autoridad y por eso es que yo fui el martes en avión hasta allá el miércoles nueve horas en carro hasta acá prediqué dos veces el jueves a los pastores en la noche la marcha para Jesús en la cancha y al otro día me vine otras nueve horas para predicarle a los pastores y líderes en la noche del viernes y ayer la marcha para Jesús y hoy a las doce y unos minutos de la madrugada me vine para Costa Rica y aquí estoy porque el cansancio no viene por lo que uno hace sino cuando uno hace las cosas que no tienen sentido cuando uno hace cosas sin propósito porque en el mismo propósito te viene la unción en el mismo hacer yo le decía a ellos el día viernes desayunando le dije tengo un problema y es que cuando las noches están tan ungidas como anoche donde Dios se derrama ese círculo que aparece rodeando la gente pero usted es protagonista usted está siendo usado por Dios para activar aquello alabado sea Dios por más que yo intente dormirme por más que yo intente cerrar los ojos todas las las posibles este estrategias para dormirme mis ojos se pelan hermano porque la unción no me deja dormirme sino hasta las dos, tres, cuatro de la mañana cuanto dicen aleluya y esa unción es la que no te deja estar cansado mire yo le puedo predicar a usted ahorita otra vez así con todo el fuego y no tengo problema pero yo estoy en el lugar donde yo debo estar déjeme terminar porque ya me están dando ganas de predicar déjeme terminar mientras he sido pastor de esta iglesia 41 años interino un poquito mientras Larry se recomponía de su corazón yo nunca falté el 31 de diciembre otros se van a la playa otros se van yo no lo haré nunca por una sola razón porque el que no está es el que cree que él no es necesario lo siento por los que se van porque en verdad no son necesarios usted puede tomar vacaciones el 31 de diciembre váyase no será necesario pero yo sé que yo soy necesario para decir lo que tengo que decir para que comience un año distinto porque ya el 2 no funciona hermana tiene que ser en la hora en el momento exacto aleluya y yo sé que yo me podía venir mañana hermano tranquilo descansar en esas camas que a veces en los hoteles lo único que hace uno es que le sueltan le hacen la boca agua con unas camas que usted siente que lo abrazan cuando se acuerda no se puede ni dormir no tiene tiempo uno ese hotel tiene un una piscina así como techada como con jacuzzi y todo yo solo la veo por la ventana así como diciendo adiós adiós nunca me puedo meter pero nos vinimos anoche porque yo tengo que estar aquí porque yo soy necesario y ustedes están aquí no lo tome mal yo no soy el único necesario los necesarios son los que están y si usted está aquí dele gracias a Dios porque Dios le está diciendo tú eres uno de esos que yo necesito de ese remanente fiel para declarar que esta tierra aleluya le pertenece a Jesús y que haremos todo lo que tengamos que hacer todo lo que tiene que hacer el hombre de Dios la mujer de Dios la intercesión los profetas la unción todo lo que nos toca a nosotros a nosotros no nos toca hacer la política no nos toca tomar rifles y ametralladoras no nos toca tomar la justicia por nuestras manos a nosotros nos toca interceder nos toca ayunar nos toca orar nos toca declarar nos toca decretar aunque hay hermanitos sabiondos ahí de esos que hacen sus riles diciendo ahora hay gente en la iglesia que se la pasa con esto de los decretos con esto bendito sea Jesús y usted le ve las caritas y usted sabe que no saben no saben no saben de donde tienen donde tienen la nariz es una expresión mía para decirle no saben nada mueva su mano dice de donde sacaron esos los decretos de donde dijo de Daniel cuando había un decreto contra el pueblo de Israel sacado por aquel Amán para destruirlos en un día y Dios planeó todo para que la reina Esther aleluya convenciera al rey y le diera la oportunidad de decretar dijo todo decreto sellado no se puede abrogar pero hagan nuevos decretos el diablo ha hecho cualquier decreto de muerte contra nosotros contra nuestro país pero está en nosotros la autoridad para anularlos y hacer decretos de poder y de victoria aunque algunos hermanitos aviondos quieren que usted no decrete nada padre detenme que ya se terminó este culto pero que usted se vaya hermano con la mano en alto declarando que su nación es independiente de los poderes espirituales idolátricos demoníacos que esta nación es tierra de justicia tierra de paz que aunque nos queda mucha gente que no la respeta que más bien produce derramamientos de sangre el cielo gobierna esta tierra y dios está metido hasta las fibras y vamos a verlo aleluya en unos días vamos a seguir viendo la gracia el favor de dios la bendición del señor mueva sus manos por eso estaremos el 9 de noviembre en el palacio de los deportes aleluya no será una mañana una tarde de culto bonito de alabanza no 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 vamos a tener ahí cosas que dios me ha venido entregando los diseños llamaremos otra vez a todos los chofaristas del país para tener una mañana con chofares decretando soltando aleluya los sonidos del cielo para quebrar toda argumentación del infierno vamos a tener cosas curiosas pero esa reunión está planeada en el cielo para convertirse en un gran acto profético por la familia así que bueno como veo que usted no se quiere ir voy a seguir no padre llévalos con bien a casa que disfruten este día que cada vez que vean la tele y vean niños desfilando que vean nuestro verdadero ejército levantando sus banderitas tocando sus tambores que cuando vean los resúmenes de las noticias de los niños de su barrio de su pueblo de su escuela de su colegio aleluya que cuando ellos recuerden que no solo esos niños sino cada uno de aquellos que ora cada intercesor cada adorador es el verdadero ejército que tenemos en esta nación le demos la gloria le demos la honra al Señor y declaremos a Costa Rica independiente de los poderes demoníacos aleluya y dependiente del Espíritu Santo de Dios esa es nuestra tierra aleluya bendita es la nación cuyo Dios es Jehová amén 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 y amén amén